Recuerda que en toda esta zona de la Riviera Macha y aquí en Bacalar, en toda la Riviera Maya por favor te lo pido, no uses bloqueador solar, ocupa ropa con factor de protección para que cuidemos el ambiente y todo esto que estamos disfrutando lo podamos disfrutar cada vez más y la mayor cantidad de personas que sea posible. Por eso solamente se obtiene si cuidamos el entorno, si protegemos y cuidamos todo este entorno podemos seguirlo disfrutando por generaciones y generaciones, pero es importante que todos tengamos la conciencia para no arrojar productos químicos a esta hermosa laguna de los siete colores y es importante, aparte yo te lo recomiendo mucho porque si por ejemplo traes niños pequeños y compras ropa de este tipo de factor de protección, sales de la laguna y aproximadamente en unos 20 minutos la ropa ya está seca. Y aparte que esta ropa impide que te quemes porque traes ropa con factor de protección, así que por favor te recomiendo mucho que tengas ese cuidado para poder hacer las cosas.